Hola que tal amigos de Zona Franca, pues vamos a platicar de los picks de la semana, por ahí la semana pasada tuvimos algunos errores, algunos desaciertos, hubo muchas sorpresas, 5 partidos fueron por ahí los que estuvimos errando el marcador, sin embargo hubo muchísimas sorpresas en la semana 12 de la NPL, pero vamos a platicar, digo en la semana 11, vamos a platicar de la semana 12 que se estará realizando ya ahora con los partidos de acción de gracias, donde estarán jugando por supuesto los leones de Detroit y los Packers, los equipos que llegan pues en un momento importante de la temporada, yo creo que este partido se lo van a llevar los Lions, Cowboys contra Washington, yo creo que sin duda alguna los vaqueros de Dallas son el equipo que se llevará esta victoria, los Cowboys me parece que por una diferencia de 14 puntos estará llevando la victoria, Lions estará llevando también con 14 unidades, Seahawks que estará enfrentando a los 49 de San Francisco, me parece que San Francisco tiene que llevarse el triunfo por más de 14 puntos, los Jets ante los Dolphins, los Dolphins que han tenido una temporada irregular, pero de repente dan muy buenos partidos, yo creo que en este caso el equipo de Miami tiene que ganar por 7 puntos, los Colts ante los Bucaneros, creo que los de la conferencia americana tendrían que llevarse la victoria, un partido cerrado, 7 unidades son los que será la diferencia en este juego, Giants y Patriotas, los Patriotas de esta campaña no han dado una, me parece que los Giants se pueden llevar la victoria también con diferencia de 14 que han estado levantando el equipo de Nueva York, los Bengals y los Steelers, creo que el equipo de Cincinnati puede tener un buen resultado, la defensiva de Pitbull está muy bien, pero la ofensiva no está caminando, yo creo que en este juego los Bengals se tienen que llevar la victoria, aunque tienen la lesión por supuesto de su mariscal de campo, partido cerrado, yo creo que la diferencia va a ser 7 y va a ser en favor de Bengals, también Titans contra Panthers, creo que este partido es importante, yo creo que la victoria se lo lleva el equipo de Panteras, tejanos, ante los Jaguares de Jacksonville, este partido cerrado, Jaguares se tienen que llevar el triunfo por 7, los Halcones Marinos de Seattle que estarán enfrentando al equipo de los Santos de Nueva Orleans, este partido cerrado, creo que Halcones se llevará la victoria y bueno, los Cardenales también de Arizona que estarán enfrentando a los Rams de Los Ángeles en este duelo, los Rams creo que se tienen que llevar el triunfo, seguimos con más partidos porque los Broncos de Denver estarán enfrentando a los Browns, a los Cafés de Cleveland, partido que tiene que ganar el equipo de los Browns, me parece en este duelo, y bueno los Eagles ante los Bills de Buffalo, partido cerrado, los Bills tienen que, tendrían que mejorar, pero creo que el triunfo será para los Eagles, todos estos partidos ya el lunes por la noche Raiders ante Chiefs, yo creo que los Chiefs son el equipo favorito, Chargers ante Ravens, Ravens se tiene que llevar la victoria por más de 7 puntos y los Vikings ante los Bears, ante los Bears, será un partido importante, pero creo que los Vikings se tienen que llevar esta victoria, pues hasta aquí los picks de la semana 12, nosotros esperamos que les vaya muy bien, sin duda alguna el partido de la semana me parece que tendría que ser el de los Eagles ante los Bills, los Eagles que vienen pues jugando muy bien, que acaban de derrotar al equipo de Kansas City y que están pues en plan grande para tratar de llegar al Super Bowl, solamente una derrota tienen en esta campaña, y los Bills que no han podido, no han levantado, han tenido buenos juegos, pero finalmente no terminan concretando las victorias con Josh Allen, entonces este es el juego de la semana, estos son los picks de esta semana 12, nos vemos.